Néstor, ¿qué tal? Leo Cofrente, saluda. Tengo una presentación bastante posa, pero no se cortó la comunicación. ¿Cómo va? Buen día. Hola, Leo. Buen día. Un saludo grande a toda la mesa. Bueno, acá sabes que te queremos siempre, profesor. Hay temas de mayor a menor o de importancia creciente. Me parece que el más importante, después podemos pasar al otro, que es un tema más de la casta, que es el nombramiento de los jueces supremos. Entonces, quería que nos cuentes del tema de qué pasa con el ministro Petrobelo y esta cautelar, no sé, que presentó ayer para no entregar los alimentos. En realidad lo que hizo ayer fue apelar la tercera decisión judicial. Claro, apeló la decisión judicial en el marco de la causa que inició, que impulsó Juan Grabois y que lleva adelante el juez Sebastián Casanelo. Ahí hubo un fallo de primera instancia de Casanelo que le dijo entreguen los alimentos. Apelaron. No entregaron ni apelaron. Después hubo un fallo de la Cámara Federal que le dijo entreguen los alimentos. Apelaron y no entregaron. Después hubo uno de la Cámara de Casación que le dijo sí, déjense probar, entreguen los alimentos. Tampoco apelaron, tampoco entregaron ni apelaron. Y ante la situación que transcurre del tiempo, lo que hicieron fue apelar ante la Corte Suprema. Los alimentos siguen sin entregarse. Tengo otra novedad para contarles y es que se sumó una nueva causa judicial. El viernes pasado el juez Lara Correa, juez convencioso administrativo, por otra vía, la causa que hablábamos antes es una causa penal, ahora es una causa administrativa, el juez Lara Correa le dijo que entreguen los alimentos. ¿Y qué hicieron? No los entregaron. Bueno, ahora el diputado Juan Marino, diputado de Unión por la Patria, inició otra acción, no ya por la entrega de los alimentos, sino pidiendo el acceso a información pública para que el Ministerio de Capital Humano explique por qué no está entregando. Bueno, ¿qué hicieron? Le negaron la información pública a la que están obligados por ley, con lo cual hay una nueva causa judicial. Esto es opinión más que información. Es una vergüenza. Es una vergüenza. Sí, seguro. No, aparte del empecinamiento, la obstinación por hacer que la gente se muera de hambre. Marino es el que también tiene una causa contra no sé quién en este caso, ah, contra el Ministerio de Seguridad, fueron los que fueron gaseados en la Plaza de Mayo, él y Pocoy. Claro, ahí hay una causa, que es la causa penal, por el tema de la represión, es la protesta contra la IVAS. Esto que estoy contando es otro expediente que tramita también ante el Fuerro Contencioso Administrativo. El Fuerro Contencioso Administrativo, lo explicamos, es ahí donde vas a cuestionar la validez de una ley, los abusos, los atropellos, se abusa de autoridad por parte del Estado, en tanto y en cuanto no sean delitos penales, que sean cuestiones que tienen que ver con lo administrativo, con lo cotidiano, con el día a día. Y el tema de, cuando vos presentás un pedido de acceso a información pública, no te pueden decir que no. Vos tenés derecho a acceder a la información sobre la cosa pública, porque sos parte de eso. Así se dio la... el mandante y luego... Sí, decime. Sí, Néstor, perdón, que te interrumpa. Así se dio la investigación de Ari Lijalat. En los zapos. Tal cual, tal cual. Tal cual, tal cual. Y eso es algo que no te pueden decir que no. Bueno, le dijeron que no. Qué bárbaro. Bueno, se ve que acá hay una complicidad entre la justicia y el gobierno también para llevar adelante sus planes macabros. El otro tema por el que te convocamos, Néstor, tenía que ver con el nombramiento de los jueces. Por un lado, el juez Daniel, que a veces más que el hijo, pero es un juez físico, ¿no? Siempre las causas sorteadas le tocan a él, como le tocaban antes a Bonadio. Y después de Mancilla, también el otro juez propuesto. ¿Qué lugar es ahí? Sí, ahí lo que hay es la ratificación del cronograma que además está establecido por ley y por el decreto 2.22 del año 2003, un decreto de Néstor Kirchner cuando fue la renovación de la corte menemista. Ahí lo que se hizo fue ratificar los tiempos sobre el desarrollo del proceso. Pero ahí hay un problema de fondo que es el que... del cual se está hablando poco y es que en el propio seno de la libertad avanza hay voces que están rechazando y que van a rechazar. Bueno, por lo menos eso es lo que prometieron, que van a rechazar la designación del hijo como juez de la corte. Concretamente, antes de ayer hablábamos con el senador... hablábamos en la tele con el senador Francisco Paultroni que es un hombre de Formosa, un hombre que tiene la aplicación a ser gobernador de Formosa, pero hasta ahora no le da la nafta para desbancar a Agildín Fram y él se opone al hijo y va a votar en contra del hijo. Y para que el hijo sea juez de la corte hace falta dos tercios de los miembros del Senado. A mí lo que más me preocupa no es que Paultroni vote a favor o en contra, me preocupa que el Frente de Todo o Unión por la Patria vote a favor del hijo. Eso sí es realmente preocupante. Claro. Bueno, hay presiones por parte de los diputados que nombrábamos antes, Marino y Pocoy. Tengo escuchado que son presiones directas a Cristina para que no voten a favor del hijo, ¿no? Yo no sé cómo está esa historia, escucho cosas muy contradictorias de los voceros desde el Senado. La última información que tuve, esto fue la semana pasada, es que había una rosca para negociar un paquete que incluía al hijo, incluía, excluía a García Mancilla, metía en ese lugar a una mujer y el combo venía con el Procurador General de la Nación también como base de negociación. Alguien mencionó ahí la designación del Defensor del Pueblo de la Nación, que hace como 15 años, un cargo que está vacante, este está más vidrioso. pero... Bueno, pero por ahí por 50 centavos más se aumenta el cómodo. Están negociando y si la negociación está sobre la base de un combo que está lleno de colesterol y a mí me preocupa, yo no quiero comer algo que esté lleno de colesterol por más que me agranden el combo con papá frita y le ponga un poco más de mayonesa. A mí lo que no me gusta es el combo con colesterol y la negociación es sobre la base de Lijo adentro, ¿verdad? Acorte. Claro. Sí, te decía que lo extraño es la unidad de vocación que junta a Lijo para encontrar poderes tan distintos como sectores peronistas y la Nación, por ejemplo, todo el cuerpo de la Nación periodístico en contra de Lijo, ¿no? No sé lo de usted en la tapa que está en contra de Lijo. Sí, es cierto, pero por otro lado sigue sumando apoyos políticos que son los que necesita ahora y sobre la base de sus apoyos políticos está encaminado a ser juez de la Corte. Seguro. Néstor, por último, ¿cómo estás viendo el tema LOAN a nivel judicial? ¿Estás? Mirá, yo no tengo en claro qué fue lo que pasó con LOAN, pero eso no es preocupante. Lo que sí me parece preocupante es que la jueza que investiga no tiene en claro qué pasó con LOAN. La lectura de ayer de la imputación fue una generalización de lo que hace más de un mes venimos reproduciendo en los medios. yo no tengo en claro qué fue lo que pasó. No descarto yo ninguna hipótesis y esto incluyo el accidente. Tengo para mí que cada vez, cada día que pasa es más difícil determinar la verdad y que si ocurriera lo que todos estamos deseando es que LOAN apareciera con vida y volviera el seno de su familia está claro que los coletazos de su desaparición se van a sentir mucho más allá de lo que es la comunidad de 9 de julio. Me parece que hay una referencia en la política que va a cambiar corrientes y ahí el sector del oficialismo la libertad avanza está pescada en esas aguas revueltas. Del radicalismo. Ahí me contaban el otro día que de todo esto lo que están no, no, a mí lo que me dicen es que ni radicales ni peronistas van a gobernar en el año que viene la provincia y que la libertad avanza aspira que corriente sea su primer gobernador propio. Mirá vos, si los números pueden ser bien darle. En esto, ¿no había allí también una jueza y un fiscal que era de la Protex? ¿Se llama la garantía que garantizaba un poco que haya un poco de limpieza ahí en las cuestiones legales? Sí. No, mirá, ahí hay dos fiscales que son Marcelo Colombo y Alejandra Mángano que están al frente de la Protex. pero yo no sé cuánto le aportan al esclarecimiento de la causa más allá de algún grado de intervención o de actividad recuerdo siempre que hay una causa abierta que es la causa de la escuela de yoga y que en la causa de la escuela de yoga hay irregularidades de toda la haya cosas que no se terminan y es la misma Procuración la misma Protex yo no sé cuánto está aportando al esclarecimiento porque tampoco está claro que sea un caso de trata a ver se ha tirado mucha hipótesis y datos concretos para respaldarla la verdad es que hay muy poco no aparece bueno Néstor te agradecemos como siempre el tiempo que nos dedicas seguimos leyendo seguimos viendo en crónica así que te mandamos un fuerte abrazo Néstor mira anticipadamente les recomiendo que el domingo lean tiempo que van a encontrar con una sorpresa desagradable alguna puntita Néstor no señor el domingo en tiempo abrazo Néstor gracias te leemos eso se llama eso se llama histeria periodista me parece muy bien bueno nos compartimos hasta el domingo buen tiempo entonces abrazo gracias muy bien hablamos con Néstor epósito periodista de judicia mira no